El retiro de Tony Stallone, considerado el más grande luchador de Colombia, se pospondrá un año más a causa del COVID-19. Me va a tocar posponer para el 2021, cerrar la puerta a la lucha libre el 22 de diciembre de 2021 en la ICW, si la situación se regulariza obviamente. Con 47 años de edad y 35 de carrera, Stallone no se detiene y fue invitado a luchar en la famosa lucha AAA mexicana, a la espera de confirmar la fecha. En abril tenía que estar en Veracruz por la empresa AAA y lamentablemente, debido a la situación, se pospuso para junio, entonces vamos a ver cómo, qué es lo que pasa de aquí a junio, si la situación se regulariza o no. 32 títulos lo acreditan como una leyenda de la lucha libre colombiana, un año más esperará Tony para decir adiós y estará en Bogotá. Lo que es importante, despedirme de la fanática de Colombia, la fanática de Colombia es increíble, maravillosa, es algo guau. Y tras todo pasa desde su casa en Canadá, se prepara para afrontar su retiro.